La familia que dice todo esto, totalmente ilusionada, ¿no? Por el hecho que sería tu primer título que estarías disputando, ¿no? Claro, el primer título acá en Perú. Sería algo bonito, sería un regalo especialmente totalmente a la familia, a los seres queridos más que todo, y a la hinchada de Alianza. ¿Jugó ya todo el mundo de Yomamba ya? Sí, sí, contra Huancayo jugué allá. El clima, como te digo, el clima es un poco complicado. La cancha creo que ellos se manejan mejor que nosotros, pero esto va a ser una final para nosotros y para ellos creo que también. Así que hay que ir y ganar el partido.